hola bienvenidas a este nuevo vídeo en esta ocasión traigo aquí la aplicación desde cero de uñas gel x que andan ahorita muchísimo de moda y bueno aquí sanitize manos y herramientas y voy a pasar directamente a limar zona de cutícula es importante limpiar esta zona en personas con onicofagia que como pueden ver ella lo tiene así es que es de nuevo lo digo importante despejar la uña para que quede más amplia para pegar el chip después voy a pasar a limpiar y a cortar con unas alicatas la piel que sobra ahora sí voy a estar limando la uña natural con esta lima de grano fino que es desechable esta se utiliza una nueva con cada persona y bueno aquí como ya sabemos y las que no saben hay que solamente limar lo que es el brillo de la uña natural no para nada hay que desgastarla ya que si hacemos eso las uñas van a estar doliendo demasiado voy a limpiar muy bien el polvo y voy a estar midiendo los chips completos tengo que asegurarme que queden muy bien fijarme de cada lado a ver si llega el tipo hasta pues si hasta cada lateral me refiero a que si queda exactamente bien en caso de que quede como a la mitad como que queda como que el siguiente número queda grande y él el otro queda muy chico no sé si me explique este que limar podemos limar si no encontramos exactamente el tamaño y bueno los chips que vayan quedando en la uña la medida que queda voy a irlo separando para tener ese orden de ya tener todo listo y aquí ya después que haya hecho eso voy a estar limando cada tip para que quitarle el brillo y que se adhiera bien en la uña y aquí pues puse el gel que es especial para pegarlos y bueno lo detengo mientras la lámpara lo seca hay que tratar de que no agarre aire ya que eso hace que se caigan también puede ocasionar un hongo y bueno para hacer esto más fácil compré una lámpara que aquí la pueden ver un poco que es de las que se trampan o se le tienen de la mesa es como de escritorio pero trae como un broche grande y eso hace que pues la pongas donde más más a gusto te sientas en cambio si lo hacemos con la normal que es para secar las uñas la de siempre sería súper difícil ya que lo digo porque ya lo hice ya lo trate y no para nada se me hizo fácil así es que es buena idea comprar una lámpara aquí voy a ponerles una foto más o menos de la que tengo y bueno ya que estén pegados todos los vamos a llamarle las extensiones de uñas este voy a estar pasando aquí a cortarlos a largo deseado de la persona y bueno ella quiere aquí una forma café pero no muy marcada quiere como las esquinas un poco sino muy filosas no muy picudas así es que voy a estar haciendo esto también el café no lo quiere muy muy delgado de la punta y aquí ya voy a estar haciendo la forma hay que tratar de dejar una forma bonita la definitiva ya que en este caso no vamos a volver a limar después como en las uñas acrílicas esta forma que vamos a dejar aquí en la que se va a quedar ya así es que hay que cuidar bastante eso que se va a quedar ya así es que hay que cuidar bastante así es que hay que cuidar bastante y Gracias. 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 Y bueno aquí ya las limpie muy bien y voy a estar esmaltando ahora sí. Quiero decirles que este color yo lo hice así es que sí, con la misma brocha del gel azul voy a estar esmaltando las uñas y en esta del dedo anular ven que pongo la mitad porque voy a estar haciendo un ombre o difuminado. Así es que ahí traté de difuminarlo un poco para que no se vea mucho la división de colores. Y bueno las que hacen uñas saben muy bien que un ombre con geles es un poco difícil, ahí uno se las arregla tratando de que quede una división bonita o un difuminado. Queda muchísimo mejor con acrílico pero en este caso me lo pidieron en estas uñas así es que ahí hice lo que pude. Y bueno pero el último se vio bonito así es que vamos a seguir viendo esto. Y siempre hay que tener presente que es importante limpiar en caso de que se nos corra el gel, no hay que decir no se va a ver mucho o lo que sea porque sí se ve, o sea no hay como una cutícula que se vea limpia así sea lo más mínimo. Como yo aquí en esta ocasión en esta uña se me corrió también y limpié con mi pincel limpio y aquí como pudieron ver es la segunda capa de color ya. Nada más en el dedo anular no di una segunda capa ya que iba a estar demasiado fuerte, iba a batallar más para desvanecer los colores. Y aquí en el dedo anular no di una segunda capa ya que iba a estar demasiado fuerte, iba a batallar más para desvanecer los colores. Gracias. 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 Y quiero decirte que me sigas en mis redes sociales y aquí en YouTube si no lo has hecho, aquí en la parte de abajo de los videos está el link directo a todas mis redes sociales para que me sigas por allá. Y bueno esto es todo por este video, espero que te haya gustado y espera el próximo que se va a tratar sobre una reseña de una marca muy conocida. Así es que espero que te haya gustado este video y te veo en uno próximo. Adiós.